Sí, acá estamos con la final del Corrientes Baila, que es un concurso que lo estamos haciendo por 5 años consecutivos, en el cual se ofrece un concurso de baile, sobre todo para jóvenes, que solamente el concurso abre el baile y puede presentarse con cualquier música o cualquier manifestación. Se escribieron más de 500 grupos de baile, en los cuales se hizo como unas eliminatorias en 4 barrios, en 4 lugares de la ciudad, y ahora esta final acá en la rotonda de la Plaza España, donde hay en las diferentes modalidades, en una hay 30 grupos finalistas, en la otra 40, y bueno, después se terminan los ganadores, así que también concluyendo, es un ciclo muy importante donde hemos tenido la continuidad, le hemos ofrecido el marco, pero lo más importante es lo que han hecho los niños y jóvenes correntinos, desplegando tanto talento para el baile, así que no hay quienes son los campeones del Corrientes Baila. Sí, sobre todo, sí, claramente, y sobre todo el talento que tienen nuestros chicos, que, a ver, uno, en nuestra infancia, en nuestra juventud, muchos decían talentos deportivos, culturales, y bueno, acá, en este caso, el baile, y fíjense, ahora estamos apoyando músicas orientales, pero hay tango, hay folclores, música moderna, o sea, hay un montón de cosas, y sobre todo, te digo, siempre pienso en lo mismo, el desarrollo de nuestro talento, que es decir, no poder encontrar un ámbito para poder desarrollarse, encima en un ámbito de competencia, y eso es un poco más interesante, pero también lleva al nivel. Bueno, muy felices de estar haciendo un cierre increíble de este Corrientes Baila a la competencia, lo cual ha sido una competencia con un formato incinerante, donde muchísimos vecinos y familias han acompañado, donde más de 500 participantes han dicho presentes en este concurso, que es un medio de encontrarnos con las distintas expresiones de nuestra danza, de artistas correntinos, de nuestros vecinos, y nosotros vamos a seguir escuchando esta expresión que nos parece sumamente importante. Hoy podemos ver, no sé cómo fueron las cuatro visiones anteriores, que los padres acompañan, hay una puesta en escena increíble por parte de los chicos, de los profes, de los distintos institutos de danza, pero además también, en cuanto se nota el acompañamiento de los padres, en esto que tiene que ver en acompañar lo que tanto les gusta a los más chicos, pero también en el vestuario, se nota la mano mágica de los padres, detrás de tantos lindos atuendos que tienen preparados para sus presentaciones. Desde la municipalidad tenemos la política de seguir fomentando nuestra cultura, de seguir acompañando las distintas expresiones artísticas, y la danza está siendo una de las más importantes, y se denota en esto que tiene que ver con la cantidad de inscritos, no solamente en esta competencia, sino también cuando se hace la muestra de Corrientes Baila, donde más de 70 academias se suman a esta propuesta municipal. Bueno, siempre la vara queda muy alta en cada año, uno dice qué va a pasar el año que viene, cómo vamos a mejorar la performance de este Corrientes Baila, y la verdad que entre el equipo municipal y todos los participantes realmente se vuelven a innovar, se vuelven a reinventar y nos dejan una sensación muy linda como esta noche, aquí en la Poncho Verde, un escenario natural muy lindo que tenemos los correntinos y los padres que acompañan, y eso hace que sea un marco muy amigable y muy familiar.